Bueno, ahora voy a interpretar una canción que se llama Que me falte todo Y que sea de mucha bendición para ustedes En mi proceso todos se fueron En mi desespero lo que estaban huyeron Pensé que sola estaría y que todo acabaría Que sería mi final Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Quien dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me falte todo Mendo su presencia Que se vaya todo Mendo ser Espíritu Santo Que me quite todo Pero algo jamás podrán lograr Que yo dejen de adorar y glorificar Ahora no me siento sola Su amor de día y de noche me acompañaría Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría Y su presencia Y su presencia me acompañaría Más en el proceso pude comprender 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!